No agradezca la visita, solo el mejor dinero La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar La fecha de la ciudad, y no quiso de arrestar ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue con los regalos! Parece que ya fue todo lo que sucedió ¡Y calla el cabezal! ¡Ay, ay, ay, mi niño de la tierra! ¡Está muy cerrado! ¡A ver, hombre! ¡Eso bajó! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Mi auxilio! ¡Vamos a Nayarit! ¡A los camas! ¡No los pegues a los tubos! ¡No, no, no, mi niño! ¡A los tubos no! ¡Y fue lo peor que peor que tienen! ¡Sigue! ¡Sigue con los regalos! ¡Eso es todo nuestro oriente de Jalisco! ¡Y así! ¡Así se van a hacer! ¡Hacemos de la Jalisco! ¡Sigue con los regalos! ¡A los aplausos! ¡Que nos diga el público!